Muy buenas a todos apasionados y apasionadas del karting Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar uno de los mejores circuitos indoor del país Se trata de Jenny Karting ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya nos encontramos aproximadamente a 10 minutos del circuito indoor Jenny Karting Y en breve estamos ahí en la batalla y os enseñaré todo el trazado, cada detalle y cada recoveco del circuito Aquí tenemos delante la serie de Avenida de Cannes y ya vamos a poner rumbo al circuito Bueno, como anécdota os voy a contar que toda mi afición a este mundillo Aparte que venía de hace muchos años atrás de cuando era pequeño Todo se hizo realidad hace cuestión de 20-21 años en una pista indoor Precisamente de cerca de la provincia de Barcelona Que también es muy conocida y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Empezó la primera toma de contacto con un kart de verdad, empezó la primera carrera de verdad Y bueno, poco a poco pues me fui metiendo en el mundo hasta llegar hasta donde llegué Por eso os digo a todos vosotros y vosotras que el karting de alquiler es muy importante como base antes de empezar en uno de competición Ya que te llega a enseñar y formar de una manera muy sutil De una manera de conducir muy fina Ya que este tipo de karts, como ya sabéis y he explicado en algún vídeo Necesitan un manejo de mucha precisión Un manejo muy suave Y bueno, un manejo de auténtico maestro Para sacar el 100% de esos pequeños motores que tienen muy poco camallaje Bueno, ya estamos llegando aquí al parking del centro comercial Ya estamos, ya empezamos a entrar Vamos a aparcar la furgoneta A buscar un buen sitio Cogemos los plastos Y nos vamos al circuito Bueno, ya estamos aquí en el parking Ya hemos aparcado la furgoneta Y vamos de camino al circuito Seguidme Estamos ya dentro del centro comercial Vila Marina Y aquí detrás tenéis esta preciosa entrada Que nos dará queso directo al circuito Y en el karting ¿Queréis verlo? Pues vamos allá Y aquí en el karting Vamos a pasar Bueno, estamos aquí ya en la entrada del karting, hemos bajado por estas escaleras que dan acceso al área de recepción, aquí hay unos ordenadores donde los pilotos hacen el registro para poder apuntarse a la tanda y aquí tenemos el mostrador donde una chica muy amable nos atenderá y nos facilitará el ticket de pista, se lo compramos y de aquí nos da acceso directo a donde realmente queremos ir, a divertirnos, abajo, a pilotar un kart. Bueno, aparte de ver la entrada y recepción de clientes, aquí ahora os mostraré un área de descanso donde encontramos una pequeña barra de bar donde podremos consumir cualquier tipo de bebida refrescante después de cada tanda para reponer esas fuerzas y ya desde aquí, desde esta pequeña zona ya tenemos acceso directo al circuito a través de esta puerta y vamos allá y desde aquí arriba os lo voy a mostrar que se ve muy bien. Bueno, aquí abajo tenemos todo el pit lane, lo que es el área de boxes donde tenemos ubicados todos los cas de alquiler. Cuando la chica nos dé ese ticket o papelito que nos da acceso a la pista, bajaremos por estas escaleras que tenemos aquí y nos dará acceso directo a esta área que vemos aquí abajo. Como en todo buen circuito, también podremos hacer seguimiento de los tiempos por vuelta, nombre del piloto, número de vuelta, gracias a esta gran pantalla que está instalada justo encima de la línea de meta, en el cual podréis hacer seguimiento de toda esta información, tanto desde pista como desde fuera de ella. Bueno, pues este es el circuito JN Karting, que quería que lo conocieras, donde habitualmente entreno, donde hago todas mis prácticas de concentración, de precisión. Este es el circuito número uno, en el cual te va a formar muy bien como piloto, debido al tipo de tráfico que tiene. Curvas de 180 grados, chicanes, zonas de alta velocidad, zonas de baja velocidad y tramos muy, muy estrechos. Así que si queremos correr y competir contra otros pilotos, este es el circuito 10, que nos va a venir muy, muy bien. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más de este tipo, sobre todo, dejádmelo en los comentarios, darle like, suscribiros a mi canal, y estaré muy contento de coger todas esas sugerencias que tanto os gustan. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, y ahora me toca cambiarme y montarme en uno de esos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!